Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has amado, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado Porque tú me has amado Jesús, yo te amo a mí Ahora Vamos a cantar esto Y así 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 se amaba a Dios Así Así Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se amaba a Dios Y así 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 se amaba a Dios Así 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 se amaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se amaba a Dios Yo tengo un abogado que me defiende Él siempre está ocupado pero me atiende Él nunca pierde un brazo todos los gana si a alguno le interesa saber su nombre Cristo se llama si a alguno le interesa saber su nombre Cristo se llama ¡Eso! ¡Aleluya!